Hola soy Silvia Azaña y vamos a hablar del camino que recorren los espermatozoides hasta que llegan al óvulo para que se produzca la fecundación. Explicaremos la primera mitad de ese recorrido, es decir, el trayecto que hacen los espermatozoides desde el testículo hasta la uretra del varón y hablaremos también de la segunda mitad, es decir, desde que los espermatozoides son depositados en la vagina hasta que llegan al óvulo. Además vamos a responder también algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. El viaje del espermatozoide hasta el óvulo no es fácil. Para llegar a él el espermatozoide deba atravesar un costoso recorrido que le puede llevar desde unos 30 minutos hasta varias horas. Es frecuente que este trayecto que hacen los espermatozoides se entienda como una carrera en la que sólo uno de ellos va a ser capaz de llegar a la meta, es decir, al óvulo. Lo cierto es que en verdad ocurre algo así, ya que son muchos espermatozoides los que inician el camino, pero sólo será uno el que llegará a fecundar. Este trayecto, este recorrido de los espermatozoides hasta el óvulo se puede dividir en dos grandes etapas. La primera de ellas ocurrirá en el aparato reproductor masculino, donde los espermatozoides van desde el testículo hacia el exterior. La segunda etapa ocurrirá en el aparato reproductor femenino, desde la vagina, donde los espermatozoides son depositados, hasta las trompas de falopio, donde se producirá el encuentro con el óvulo. Además se podría decir que esta segunda etapa en el aparato reproductor femenino es incluso como una carrera de obstáculos, ya que el aparato reproductor femenino pues no se lo va a poner del todo fácil a los espermatozoides. Los espermatozoides van a tardar alrededor de unos 90 días en completar todo su proceso de formación y maduración. Los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos, que son unas estructuras internas del testículo donde se producen los espermatozoides, y pasan al epididimo, que es una estructura alargada donde se almacenan los espermatozoides y que conecta el testículo con el conducto diferente. En el momento del coito, una gran cantidad de espermatozoides, considerándose normal que sea superior a 39 millones, va a salir del epididimo y va a atravesar los conductos diferentes, llegará a la uretra. En este recorrido se unirá a los fluidos producidos por las vesículas seminales y la próstata, y de esta manera se formará el semen. Así, el semen saldrá por la uretra, a través del pene, hasta que llega al aparato reproductor de la mujer, en concreto a la vagina. Durante este recorrido, desde el testículo al exterior, el espermatozoide va a adquirir la forma y la maduración necesaria para fecundar al óvulo. Entre estos cambios que sufre el espermatozoide se incluyen la compactación del ADN, para que así la cabeza del espermatozoide, que es donde se encuentra el ADN, sea lo más pequeña posible y así facilitarle que se pueda mover rápidamente. La cola del espermatozoide, que le va a permitir moverse a gran velocidad, y la pieza media, que va a contener una gran cantidad de mitocondrias, que le van a proporcionar la energía al espermatozoide para el desplazamiento, para la movilidad. Si quieres saber más sobre cómo es un espermatozoide, puedes visitar el artículo que te voy a dejar en etiquetas. Durante el coito, con la eyaculación, los espermatozoides salen del hombre y se depositan en la vagina de la mujer. Durante este camino, desde la vagina hacia la fecundación del óvulo, que se encuentra en las trompas de falopio, los espermatozoides se van a encontrar con una serie de obstáculos o dificultades. Todo este trayecto supone unos 15-18 centímetros y se puede decir que el tiempo va en contra, ya que el ovocito, una vez que ha salido del ovario, es decir, una vez que se ha producido la ovulación, sólo sobrevive unas 24 horas. Esta vida media del ovocito es corta en comparación con el tiempo de supervivencia de los espermatozoides, que pueden llegar a sobrevivir entre 2 y 5 días en el tracto reproductor femenino. Por todo esto, pues tras la eyaculación, empieza una carrera no sólo de velocidad sino también de resistencia, ya que los espermatozoides defectuosos, más debilitados o con una peor movilidad se quedarán en el camino. Algunas de las barreras con las que se van a encontrar los espermatozoides son las siguientes. El pH de la vagina, y es que la vagina tiene un pH ácido. Por otro lado, la acción inmunológica y es que los glóbulos rojos de la mujer van a detectar a los espermatozoides como células poco amigas y pueden intentar atacarlos. Además, el moco cervical va a variar sus características a lo largo del ciclo menstrual de la mujer. En el periodo ovulatorio va a ser poco denso y elástico para facilitar el paso de los espermatozoides. Sin embargo, si la mujer no se encuentra en el periodo periovulatorio, el moco cervical va a ser denso y viscoso y va a dificultar el paso de los espermatozoides a través del cérvix. Y por otro lado, también va a haber barreras físicas y es que la propia anatomía del aparato reproductor femenino va a suponer un obstáculo para los espermatozoides. Pese a ello, no todos son dificultades en el camino de los espermatozoides. El óvulo intenta facilitar el camino a los espermatozoides mandando señales y liberando sustancias. El útero y las trompas de falopio también van a facilitar el camino con unos movimientos como con unas contracciones que van a ayudar al avance de los espermatozoides. Por su parte, el líquido seminal que acompaña a los espermatozoides va a neutralizar el pH ácido de la vagina y además le va a proveer de nutrientes. Y este fluido también servirá a los espermatozoides como un escudo protector frente a los glóbulos blancos. Una vez superado el tramo vaginal, cervical y uterino, se va a llegar a la parte más estrecha del recorrido, la unión útero-tubárica. En este punto, el número de espermatozoides ya se ha reducido muchísimo respecto al número total de espermatozoides que se habían eyaculado. En este trayecto, los espermatozoides más fuertes, los que han conseguido llegar, van a adquirir la capacidad de fecundar al óvulo, lo que se conoce como la hiperactivación del espermatozoide. El espermatozoide elegido, que ha sido capaz de llegar al óvulo, entrará en contacto con la zona pelúcida del óvulo e iniciará la reacción acrosómica. La reacción acrosómica es la liberación del contenido del acrosoma que se encuentra en la cabeza del espermatozoide y que contiene una serie de enzimas que van a facilitar que el espermatozoide atraviese la zona pelúcida del ovocito. Cuando esto ocurre, el óvulo, el ovocito, libera los gránulos corticales que van a impedir que otro espermatozoide pueda penetrar dentro de él. Una vez que se ha atravesado la zona pelúcida, se producirá la fusión de las membranas de espermatozoide y ovocito, y posteriormente la fusión de los núcleos. Todo este proceso es lo que se conoce como fecundación, y si quieres saber más acerca de ella, puedes consultar el artículo que te voy a dejar en etiquetas. Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. Es posible saber cuándo se va a ovular para favorecer la fecundación? Sí, se puede estimar cuándo se va a producir la ovulación a través de diferentes métodos. Analizar las características del moco cervical, evaluar la posición del cérvix, realizar mediciones de la temperatura basal corporal, a través de test de ovulación en orina. Y también la mujer puede notar algunos signos, algunos síntomas que le pueden indicar que está ovulando, como cierto dolor abdominal o un aumento de la libido. Estos métodos permiten estimar el periodo periovulatorio y, por tanto, el periodo en el que es más probable conseguir una gestación. Si quieres saber más acerca de estos métodos, puedes leer el artículo que te voy a dejar en etiquetas. ¿Sobreviven muchos días los espermatozoides dentro del cuerpo de la mujer? Tras la eyaculación, una vez que los espermatozoides se han depositado en la vagina, pueden llegar a sobrevivir entre 2-5 días dentro del aparato reproductor de la mujer. Este es el motivo por el que una mujer puede quedarse embarazada manteniendo relaciones sexuales hasta 4 o 5 días antes de que se produzca la ovulación. ¿Dónde se encuentra el espermatozoide con el óvulo? El espermatozoide se debe encontrar con el óvulo en el ámpula, que es una parte de la trompa de falopio donde se va a producir la fecundación. Para ello, el espermatozoide depositado en la vagina con el coito debe atravesar el cérvix, el útero y avanzar por las trompas de falopio. Nos gustaría muchísimo saber si conocías toda esta información, así que te animo a que nos lo cuentes en comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los siguientes y te recuerdo que en la descripción te dejo el enlace a un artículo donde vas a poder leer muchísima más información sobre este tema.